de una banda. Pero si además hay un después de ese plus que coquetea ya con la literatura, a mí me parece muy valioso. La pregunta es, este añadido o este coqueteo con la literatura no podría acrecentar la experiencia estética de quien te lee, que a su vez escucha la música. Este puente entre los dos. Y digo, finalmente somos individuos sí racionales, sí que vamos a desmenuzar muy mentalmente una obra, un disco o un grupo, pero las emociones, creo que la música sin emociones, no sé. Yo no estoy diciendo la música sin emociones. No, no, yo lo digo yo. La música sin emociones no, pero además si un texto me va a emocionar para ir a buscar un disco... ¿Por qué piensas que periodismo no es literatura? ¿Por qué estamos hablando de literatura por un lado y periodismo por el otro? Tú decías hace rato que el periodismo es un oficio. No, por eso. Por supuesto que chamaban de la literatura. Es una forma de la literatura. Escribir bien es un requisito indispensable de cualquier periodista. Me refiero más allá de bien. Sí, bueno. Uno hace lo que puede. Uno hace lo que puede. No, creo que medio te cacho. O sea, sí, yo entiendo. O sea, una cosa es escribir correctamente, vaya sin errores de puntuación. Y otra es que además el pastel tenga un gran betún y cerecitas y todo que hace que sepa todavía más rico o que se vea inclusive más rico, ¿no? Ahorita que voy a contar otra anécdota prestada. Luis Evo de Rubalcama, amigo de nosotros, maestro, me contaba que una vez... Luis Evo de Rubalcama es muy amigo, aquí lo voy a balconear y todo. Yo lo veo cada sábado y echamos trago y todo, aunque él no debería. Solito se los toma. A él no le gusta el rock, por ejemplo, ¿no? Él es completo porque su padre, Eugenio Rubalcama, fue uno de los grandes violonistas mexicanos y él es gran fan de la música clásica. Y un día contó una anécdota que para mí cuenta con una gran reseña de lo que es la música de Brahms. No sé si alguien ha escuchado a Brahms aquí, espero que sí. Y él decía, él tiene dos amigos, hermanos, que son taxistas, con los que seguido se va de trago, y un día se los llevó a su estudio y les puso música. Le digo, oye, maestro, pónganos música de Brahms. Y Eugenio les puso música de Brahms. Y los dos taxistas, hombres recios, duros, fuertes, empezaron a llorar, se desvanecieron. Mientras se oían la música, lloraban, ¿no? Y le decían, Eugenio, pero ¿por qué nos hace llorar esta música? Y él les dijo, por dos razones principales. Una, porque es muy hermosa. Y dos, porque no sabes si es la última vez que la vas a escuchar. Para mí eso me parece una gran manera de reseñar un disco, ¿no? De reseñar una obra literaria, ¿no? A pesar de que no me está diciendo que los compases y los corchetes y los silencios, simplemente... No, yo no me lo decía. No, 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 tampoco estoy hablando de lo que... Simplemente estoy diciendo que si Eugenio hubiera escrito esa anécdota. Y porque Brahms es muy romántico. Además. Yo quería contar otra anécdota. ¿Por qué los taxistas? Punto final. Punto final. El domingo pasado, el sábado pasado, en la Feria de Zócalo, yo tenía que... Una de las cosas que hice en la Feria de Zócalo fue leer a Cortázar. Me llaman de la Secretaría de Cultura y me dice, es que vas a leer a Cortázar con Rolo Diez, que es un escritor. La cosa es que llegamos ahí y no había que leer a Cortázar. No había libro de Cortázar para leer. No sabíamos qué íbamos a hacer. Y yo siempre ando con mi laptop y entonces busqué. Había internet libre y saqué el texto de, sin embargo, que yo había escrito para los 100 años de Cortázar. Y entonces le digo a Rolo, mirá, yo leo esto y me dice, si yo también traje algo escrito. Bueno, más o menos nos arreglamos cinco minutos antes de empezar. Entonces empecé a leer el texto y cuando lo terminé dije, qué buen texto, pero qué escrito está. Un texto más de los muchos que tengo que escribir por mi trabajo a diario. Esto es lo que quiero decir, es que nosotros cuando escribimos una nota periodística, no nos limitamos, no decimos, no voy a intentar usar el mejor adjetivo posible, el mejor sustantivo que encuentre por ahí, la mejor metáfora, porque yo soy periodista y no quiero ser escritora. No, lo que quiero decir es que el fin nuestro es contar la historia. Si contar la historia nos hace, no sé, nos convierte en Truman Capote, bienvenido sea. Pero no es el fin. No es el fin. Pero aquí, por ejemplo, ha rolado el nombre de Javier Velasco. Por ejemplo, aquí se ha citado a Juan Villoro y a Javier Velasco, pero lo que tiene, a ver si no habla, es como medio en la tema, porque en realidad Javier Velasco siempre fue escritor, o sea, y la música era como algo periférico. Había momentos en los que no hablaba prácticamente nada de la banda, pero de todos modos, todo el mundo lo leía, ¿no? Y a mí me parece que lo que nos, por eso nosotros no estamos en la liga de ellos, es que pues nosotros seguimos haciendo, escribiendo de música, ¿no? Y lo tratamos de hacer, podemos hacer otras cosas. Y me parece importante que en este, yo creo que en la literatura, en nuestro universo juega un papel muy importante. Yo en algunos cursos que he dado, siempre les he dicho a mis alumnos que, bueno, que ahora mis referentes no son los compañeros de mesa, porque, no, es porque yo esté al nivel, sino porque si yo quiero escribir mejor tengo mis otros referentes que son como escritores, que para mí son muy grandiosos, como ya mencioné a Claudio Magris, lo he citado muchas veces, o a Roberto Calazo, o me gustaría escribir como John Vanville, o como alguno de esos, que digo, no estoy a esas alturas, yo quisiera utilizar de esa manera el lenguaje y llevarlo a la banda de la música, ¿no? Pero, si no aspiramos a tener como esos parámetros cada vez mayores, 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 vamos a quedar siempre con eso. Lo que pasa es que ahí es lo único que yo difiero con la compañera que acaba de hablar y contigo, es que estamos poniendo la literatura como algo más importante que el periodismo. Ah, no. Y para mí es exactamente... ¿No se queda como fuente de inspiración? Es decir, el periodismo en sí mismo se basta, una buena nota escrita al final de hace el día, digamos, ¿no? Es decir, yo no, no, y uno pone el mismo empeño que si escribiera un libro para el premio Nobel, no sé. Sí, claro. Siento eso. Mira, tengo 41 años haciendo periodismo. Tengo 41 años haciendo periodismo y creo, no creo, estoy seguro que la literatura es infinitamente más importante que el periodismo. Claro, yo también. Para la próxima te vas a recorrer de literatura. Aquí hay otra pregunta. Bueno, por ahí alguien mencionó... Gracias. Gracias.